El día de hoy vas a ver la prueba de una Sony A6000 en ciencia de color versus la ZV-E10. ¿Qué te parece? En este caso estoy grabando con la Sony A6000 lente de kit y luz de estudio. Sin hacer balance de blanco, sin hacer nada. Lo único que sí estoy grabando en el video en manual. Es en una velocidad de 1 partido por 60, un f4 y un ISO de 250. Eso sí está manual. El resto todo se lo he dejado a la cámara y verás la diferencia entonces de la famosa ciencia de color. A ver si hay un cambio con la Sony ZV-E10. En este caso estoy grabando con la Sony A6000 y el audio lo estoy grabando con este micrófono porque ya saben que la Sony A6000 no tiene un puerto de entrada y el audio no sería tan bueno. Entonces, en todo caso, esa es la prueba. Vamos a cambiar de cámara la Sony ZV-E10 y regresamos en el video. Ya, regresamos con la Sony ZV-E10. ¿Qué tal la calidad de imagen? ¿Qué tal la ciencia de color que es este video de prueba en estudios? Ya haré otro video para exteriores, pero en este caso Sony ZV-E10 lente de kit a unos 20 milímetros más o menos. F4, uno partido por 60, ISO 250. Las mismas luces, mismo esquema, mismo todo exactamente hay. Incluso esta lucecita se me había olvidado de encender. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está la lucecita encendida. Muy bien. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué me puedes decir acerca de la calidad de imagen que estás viendo ahorita en la ZV-E10? Obviamente, Full HD. Obviamente, he puesto el botón de video y nada más. Te leo aquí abajito en los comentarios a ver si es que... ¿Cuál prefieres? Y bueno, por esa anda. En cuanto a video, después entro para fotografía. Dejalo en los comentarios si quieres una comparativa para retratos de pronto. Pero bueno, esa ha sido la comparativa en estudios. No te pierdas el video que es en exteriores. Ojo, no he hecho un balance de blancos, no he hecho carta, nada. Tal cual sale de la cámara. Nos vemos en el próximo. Chau.